¡Gracias por ver el video! 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 Grandes promesas fueron las que cumplió El Señor te ha expuesto Porque a su pueblo amado no lo dejó Y hasta hoy no lo ha dejado Promesa de vida eterna a mi medio Promesa de recibir al Consolador Y mi Dios todo ha cumplido Al pueblo de Israel Y ahora también conmigo Estamos marchando juntos hasta el final Al contar esas promesas Tienes y verdaderas que cumplirá Y Dios cuando fue el tiempo Promesa de vida eterna a mi medio Promesa de recibir al Consolador Mi Dios todo ha cumplido Al pueblo de Israel Y ahora también conmigo Voy caminando feliz Por los caminos de mi país Hoy perdonando de Dios Las maravillas me echó para mí Bellos sonidos tan bellos Que hace la arena con las olas del mar Si ambas pudieran hablar Si ambas pudieran hablar Alabarían a Jesús y César Voy caminando feliz Voy caminando feliz Por los caminos de mi país Voy perdonando de Dios Las maravillas me echó para mí Los montes de mi país Los montes tan verdes tan altos Como me hacen las aves Unidos felices Sus crinos son por las mañanas Un canto de gracias Por dejarles vivir Andando y mirando a lo lejos El tono del cielo En todo su esplendor Las cosas que aunque sean pequeñas Son las grandezas Que hizo nuestro Dios Voy caminando feliz Por los caminos de mi país Hoy perdonando de Dios Las maravillas me echó para mí Cantaremos, siempre cantaremos De la gloria de Dios Como el Dios En los cielos Su trono se encuentra Y su nombre yo quiero alabar Porque alto y sublime Rey de reyes Desde el cielo me cuida con amor El glorioso es cantar al Rey del Cielo El que habita aquí en mi corazón ¿Cómo es esto? Preguntan mis amigos Yo les digo que es un Dios vivo y gran Mi alma siempre ha sido un Dios vivo y gran Y yo les digo que es un Dios vivo y gran Y yo les digo que es un Dios vivo y gran al eterno y llanto creador, si subiera el Señor a los cielos, tu presencia armoniosa ahí está. Si el arismo se hiciera mi morada, aún allí mi Señor presente estás, aunque a tu presencia todo cubre, en lo alto, en lo bajo y por lo que es, a tu nombre por siempre daré gloria, como tú mi Señor no hay nadie más. Allá en Belén una estrella anuncia el nacimiento del niño Jesús, el que vino a brindar con su luz, plena esperanza de salvación. ¡Gloria en las alturas a Dios! 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 ¡ El que habita aquí en mi corazón, ¿Cómo es esto? Preguntan mis amigos, yo les digo que es un Dios vivo y real. En mi alma siempre habrá gozo, de censurar al sublimo y alto adiós, en la tierra y en el cielo está, en tu vida también quiere morar. El presente está en todas partes, su presencia llena mi vida aquí, que gloriosos cantará el rey del cielo, el que habita aquí en mi corazón, ¿Cómo es esto? Preguntan mis amigos, yo les digo que es un Dios vivo y real. Cantaremos gloria y aleluya al Eterno y Santo Creador. Si subiera el Señor a los cielos, tu presencia habrá no sabría estar, si en abismos hiciera mi morada, donde bien mi Señor presente está. Oh Jehová, tu presencia todo cubre, en lo alto, en lo bajo y por lo que, a tu nombre por siempre es la de gloria, como tú mi Señor no hay nadie más. Cantando ores a Cristo el Rey, grita con júbilo al Salvador, Con el Rey de la gloria supremo bien, que obra el poderoso, consejero admirable, al mundo descendió. Corrumpa el alma con gratitud, la tierra toda brindaron, la obra que Cristo mostró en la cruz, merece alabanza, gloria y aleluya, merece todo amor. Hermano, ve, lo quieres hoy cantar, un himno de amor al alto Dios. Siéntese tu alma, gratitud, a quien murió, por quien la cruz. Hermano, ve, lo quieres alabanza, abre de todo, amante Salvador, con pie de luz, eterno manantial, de vida, libertad y paz. Levantaré mi voz a Jehová, ensalzaré la gloria del Rey, con mano fuerte me libertó, Siéntame con los suyos, me llamo, hijo amado, su gracia me brindó. Quiero cantar que Dios es amor, testificar de la redención, las buenas nuevas de salvación. Hermano, ve, lo quieres hoy cantar, un himno de amor al alto Dios. No sientes en tu alma gratitud, a quien murió, por quien la cruz. Hermano, ve, lo quieres alabanza, arredentor, amante Salvador, fuente de luz, eterno manantial, de vida, libertad y paz. Yo me iré contigo, mi Señor Jesús, cuando aparezcas en aquella nube. Al son de tropeta, aunque en la final, todo en un instante, relámpagante luz. No quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. No quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. No quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. Hermoso momento, cuando tú vendrás, cuando el premio eterno nos otorgará. Allá en el cielo, esto se verá, oh bendito Cristo, permíteme llegar. Yo quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. Yo quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. Yo quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida. Yo quiero estar apercibido, cada momento de mi vida, que no me encuentre distraído, ni caminando a la herida.